Maduro sea trinchera. Por remota que parezca, la única solución para evitar una escalada de represión en Venezuela es abrir un canal de negociación. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar al tanto y bien informado de lo que pasa a última hora. Las elecciones celebradas en Venezuela el pasado domingo están todavía lejos de un desenlace claro, pero su efecto inmediato es un acelerado deterioro del conflicto político y social del país. La negativa de Nicolás Maduro a mostrar las pruebas de su triunfo frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia ha agravado la crisis interna y ha desencanado una reacción mundial que, conforme pasan los días, ha elevado la presión sobre el actual presidente desde distintos frentes. Todos para exigir transparencia sobre el resultado. Potencias latinoamericanas gobernadas por la izquierda como Colombia, México y Brasil han pedido una verificación imparcial de los resultados del 28 de julio. Estados Unidos y la Unión Europea solicitaron desde el primer momento la publicación de las actas de votación en las que reside la única posibilidad de comprobar los resultados anunciados. El jueves Washington fue más allá y reconoció como ganador al aspirante opositor citando pruebas abrumadoras de su victoria. Además de las denuncias de fraude de la oposición que asegura tener copias de las actas que demostrarían una victoria de su candidato por amplio margen y cuyas cifras no han sido desmentidas, las dudas se han multiplicado por la opacidad del proceso electoral. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A continuación vamos con más noticias. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video y compartir en redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Noticias Justo te saludo desde el punto donde se concentró la oposición desde las diez y media de la mañana aproximadamente que fue la hora del llamado que hizo la líder opositora María Corina Machado. Justo en este punto donde me encuentro a mis espaldas fue donde se paró el camión donde se encontraba María Corina Machado junto con líderes opositores y ofreció un discurso a sus seguidores. Si pudiera describir lo que prevaleció entre los opositores en la jornada de este sábado la palabra, la primera palabra era miedo. Pese a eso hubo una concentración pues mucho mayor a lo que se esperaba luego de que tal como escuchábamos en el reporte de nuestro compañero Estefano había pues esta amenaza en el ambiente de dos mil detenciones, represión en distintos puntos, de hecho la hubo en Cumaná, en el oriente del país, también en Cagua, en una zona cercana a Caracas y había preocupación por una parte de que terminara con violencia la jornada, cosa que no ocurrió, pero también sobre el destino y la seguridad de María Corina Machado. De hecho cuando salieron las caravanas, te muestro por cierto en vivo, hablando de seguridad, el despliegue de motos de la Policía Nacional Bolivariana que está circulando por la urbanización Las Mercedes a esta hora, pues como muestra el patrullaje permanente que están realizando y especialmente en puntos como este, que son puntos en los que usualmente protesta la oposición. Y te contaba que pues en principio había encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana cerca de la residencia de Machado, desde allí partió el camión sin Machado, pero ella se subió al camión, llegó en moto con un casco que le cubría el rostro, vestida con una camisa distinta a la que utiliza regularmente y pues subió repentinamente al camión y se desplazó por toda esta avenida hasta que llegó a este punto donde se dirigió a sus seguidores. Ella decía que la característica de esta protesta es que son pacíficos, que son cívicos, pero que no son dóciles y tampoco son sumisos. Vamos a escuchar parte de lo que fue su discurso. Mucha gente nos dijeron que era imposible demostrar el fraude. Nosotros lo que demostramos fue la victoria de Edmundo González. Yo quiero aquí hoy resaltar y hacerle un testimonio de orgullo al espíritu del 29 de julio. Ese día, ese día, los testigos, los miembros de mesa, incluso funcionarios del Plan República y del CNE reservaron las actas para que pudiéramos en 24 horas tener más del 80% de las actas. Bien, Re, escuchábamos cómo Machado refería que recibieron ayuda tanto del Plan República como de propios funcionarios del Consejo Nacional Electoral para recabar las actas, de las cuales aseguran contar con 80% de estas actas o más del 80% y las tienen publicadas en un portal web, algo que no ha podido ser comprobado de manera independiente su veracidad por parte de CNN, vale decir. Y ese es uno de los temas sobre la mesa. Han transcurrido seis días. No se conocen las actas del Consejo Nacional Electoral con un sistema automatizado argumentando que fueron hackeados. No ha publicado la información del número de votos por centro de votación y mesa, algo que debería realizarse en las 48 horas siguientes a la elección. Así que, pues, ellos aseguran que van a seguir presionando a través de la comunidad internacional, la calle y estrategias para lo que aseguran será cobrar un resultado que aseguran ya obtuvieron en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sí, Rey, tuvimos que retirarnos en realidad desde la marcha del chavismo, la marcha del oficialismo, porque ya estaba entrando dentro el Palacio Presidencial, en el Palacio de Miraflores, y los funcionarios de casas militares nos solicitaron de dejar, porque no estábamos autorizados dentro los terrenos de la casa presidencial. Dicho esto, hay que notar que hoy el chavismo, creo, haya demostrado que todavía tiene capacidad de movilizar gente. No hemos visto una manifestación multitudinaria, pero sí miles de personas con su franelas o roja o verde, con slogans electorales que le daban la victoria a Nicolás Maduro, y de hecho, el mismo presidente Nicolás Maduro, estoy viendo ahora, está todavía en vivo, hablando a sus sostenidores, demostrando que se siente en una posición de fuerza, se siente como en control del juego, y sobre todo, dejando claro que no está realmente tendiendo una mano hacia aquí las personas que le dicen que ha perdido la elección. Miren lo que Maduro ha dicho sobre la ola represiva que se ha generado aquí en Venezuela a partir del lunes pasado. Con la capacidad de respuesta de reacción de la Unión Cívico-Militar-Policial, resolvimos con la Constitución y en paz, el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito. Máximo castigo. Justicia. Se habla de más de 2.000 detenidos, en lo que son solamente 5 o 6 días, casi 400 detenidos al día, en la semana que acaba de terminar aquí en Venezuela, Rey. Cifras realmente escalofriantes, si piensamos al Estado Policial, que realmente el gobierno ha implementado a partir del lunes pasado. Maduro hizo referencia a esas dos cárceles aquí en Venezuela, Tocorón y Tocullito. Ambos se encuentran en la zona central de Venezuela, en el estado de Carabobo. Y él se está refiriendo a eso como dos nuevas cárceles de máxima seguridad que está implementando para detener justamente los que él acusa de estar generando terrorismo en las calles de Venezuela. O sea, los manifestantes de la oposición. Tocorón era la cárcel famosa porque fue el lugar de nacimiento, la casa madre del llamado Tren de Aragua, la banda narcotraficante criminal más famosa aquí en Venezuela, que el gobierno dice haber desmantelado a comienzos de este año, pero obviamente que sigue teniendo tentáculos en el resto del continente. Entonces, bueno, hemos visto una manifestación muy grande. Personalmente, la manifestación del chavismo más grande a la cual me fue permitido acceder desde que estoy en Venezuela, desde que entré en el julio pasado. Recordamos que la campaña de Nicolás Maduro fue vetada para la mayoría de los medios internacionales. No pudieron acercarse supuestamente por razones de seguridad. Entonces, no nos fue posible cubrir la campaña del mandatario. Pero hoy, miles de personas del chavismo allí alrededor de Nicolás Maduro y un Maduro que está mostrando una vez más los músculos. Toda esta semana, Rey, hemos visto al presidente saliendo mucho en televisión, tres, cuatro horas por día hablando en el TCJ, hablando en dos ruedas de prensa con la prensa extranjera, hablando en alocuciones presidenciales, en cadenas nacionales. Entonces, Maduro mostrando los músculos y diciendo que no está dispuesto a ceder un milímetro frente a las peticiones, tanto de la oposición, pero también las peticiones de la comunidad internacional, que están de verdad remarcando muy fuertemente la necesidad de ver las actas cuanto antes. Y hasta a mi colega Osmari, que tuvo la ocasión de preguntarle en directo el día de ayer, Maduro nos dijo que las actas las tienen, la presentarán cuando es más oportuno. Bueno, que la presente, diría yo, Rey. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!